En la ciudad de Memphis, Tennessee, un joven guatemalteco fue asesinado la noche del 21 de enero de 2024. Fue identificado como Néstor Carrillo Aguilar, de 21 años de edad y originario del municipio de Santa Bárbara, departamento de Huehuetenango, al oeste de Guatemala, cerca de la frontera con México. De acuerdo a declaraciones hechas por familiares y testigos, los asesinos estaban situados frente a la casa de la víctima ubicada en la cuadra 2.400 de Pecan Sur, en Memphis, Tennessee. Estos esperaban a su víctima en el interior de un vehículo tipo sedán oscuro. Cámaras de vigilancia captaron a dos individuos dentro de dicho carro. El ataque contra este joven guatemalteco tuvo lugar a eso de las 7 de la noche del domingo pasado y ha causado gran conmoción dentro de la comunidad guatemalteca que vive en esa región. Aunque inicialmente la policía indicó que la víctima era menor de edad, posteriormente corrigieron esta información y confirmaron que el fallecido tenía 21 años de edad.